Inés Gómez Montt no se queda de brazos cruzados y está pidiendo protección luego de que las autoridades querían privarla de libertad. Si quieres enterarte de esta información, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a Famous Clouds Up. Fue este lunes 24 de enero cuando Inés Gómez Montt pidió protección por parte de la justicia en la alcaldía Miguel Hidalgo. En el documento Inés Gómez solicita actos dentro del juicio particularmente que exista una orden de privarla de libertad, además de la emisión de una ficha roja como persona buscada por la Interpol. Y es que Inés quiere y desea un amparo para poder evitar ser privada de libertad. Esto luego de que hace unos días se daría a conocer que la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de privar de libertad a la conductora y a su esposa Víctor Manuel Álvarez Puga y otras personas que están incluidas en estos trabajos. El amparo promovido por los abogados se requiere por el involucramiento de Inés en varios sucesos que tenemos conocimientos de ellos, pues de esto se ha venido hablando desde el año pasado. Comentan que el amparo que había sido solicitado por Inés aún falta que sea admitido a trámite por el juez Guillermo Francisco Urbina Estanús, titular del juzgado ante el cual se presentó dicha solicitud. Hace tan solo unos días, el 20 de enero, se autorizó por parte de la Fiscalía General de la República que se habían obtenido las órdenes de privar de libertad y las fichas rojas internacionales hacia Inés y Víctor, pero no solamente a ellos, sino también a cinco personas más por sus relaciones con siete empresas. A través de ellas hicieron muchas cosas indebidas. También se daría a conocer cómo hacían todo en dichas empresas y cómo lograron desviar más de 3 mil millones de pesos. A los incluidos en esto, las autoridades los están buscando por su posible participación en actividades que realizaban, como por ejemplo, los métodos de simulación de operaciones para dotar de recursos a la organización tribunal mediante la minimización de cargas tributarias y disimulando otras operaciones para dificultar el rastreo de los recursos. Y bueno, como sabemos, a tres de las cinco personas que buscaban, pues las autoridades dieron con ellas hasta los nombres los darían a conocer y ellos siguen con las autoridades hasta los momentos. De acuerdo con el comunicado que había compartido la Fiscalía, existía una organización principal en la que Víctor Manuel e Inés Gómez Montt operaban con supuestos representantes de personas morales, pero no estaban solos. Pues en un segundo grupo estaban presuntamente las tres personas que fueron privadas de libertad por las autoridades, quienes dedicaban su tiempo a realizar operaciones bancarias a nombre de personas morales, que serían los llamados factureros. Con ellos trabajaban dos personas más que hasta el momento pues continúan sin ser vistas por las autoridades. Por último, lo que dicen es que si se llega a rechazar el amparo solicitado por Inés Gómez Montt y una vez que el juez haya dictado la orden, como se espera, se permite la aplicación de la ley para llevarla en custodia al ya estar en las manos de las autoridades, el siguiente paso que queda es privarla de libertad. ¿Será que las autoridades le darán esta oportunidad a Inés y a su esposo o seguirán con su plan de privarlos de libertad? Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y síguenos en Facebook. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Esto fue Famous ClauseUp, nos vemos en un próximo video.